Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal. Me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 189 de Dragon Ball Z. Ahorita estamos donde Cell ya regresó a la Tierra que yo no me lo esperaba, no me acordaba de eso. Según Goku ya sentía que ya lo ve destruido, o sea que ya lo ve explotado con él en el planeta de Kaiosama, pero resulta que no fue así y Cell ahora está en el planeta Tierra con nuestros guerreros y acaba de matar, o quién sabe si lo mató, a Trunks. Saberemos a ver qué pasa en este capítulo, súper listísima para que empiece porque se mira que va a estar buenísimo y queremos saber a ver qué pasa y qué pasó en realidad. Y pues vamos a empezar, pero antes de que empecemos quiero recordarles de mi segundo canal de YouTube que se llama Kimberly Elistal, de acuérdense que acabo de sacar un video que estoy muy feliz por él y estoy muy contenta de cómo salió y estoy súper emocionada para seguir grabando más videos para ustedes, los videos que ustedes quieran hacer, así que vayan y mírenlo, por favor, apóyeme y comenten todos los videos que ustedes quieran mirar para tratar de hacerlos para que ustedes los disfruten. Así que ya les dije eso, también se me quieren ir a seguir a mi Instagram, mi cuenta es guión bajo, aquí, mi oficial, guión bajo, todos los detalles estarán en la descripción y vamos a empezar con el capítulo que nos muremos de ganas por verlo. También les quiero mencionar que el capítulo 189, apenitas, apenitas, este, miré que los comentarios de ustedes que ustedes querían que yo grabara el, que yo reaccionara a 184 en otra página, no en Zulka, y se me pasó la mera verdad y pues lo terminé mirando en Zulka, pero honestamente estuvo súper bueno, que no creo que me perdí de nada, sí miré la versión que ustedes me dijeron, pero pues obviamente no reaccionando a ella, pero sí la miré. Sí me gustaron las dos versiones, pero creo que me gustó un poquito sin la música y yo sé que a muchos de ustedes pues les va a molestar eso porque a ustedes les gusta mucho con la música, pero pues a mí se me hizo buenísimo como estuvo en Zulka y pues nada, ya vamos a empezar con el capítulo ya que les mencioné todo eso. Una terrible pesadilla, ¿será una pesadilla o de verdad es cierto? Pero pues es una pesadilla en la vida real. ¿Pero cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo no murió Zul y por qué está en forma de Zul perfecto? Nos vamos a enterar ahorita. ¿Será que absorbió a alguien o algo? Creo que se equivocaron porque el que estaba peleando con él era Gohan o Gohu. ¿O quisieran decir a la mejor? Uy... Yo tampoco sé cómo fue posible eso, pero de que está con viva eso es seguro. No puede ser. Entonces eso significa que lo que hice fue en vano. Sí, exactamente. Dentro de la cabeza se encuentra una masa diminuta. Me refiero a mi masa celular o mejor dicho cerebral. Y mientras esa parte no sea destruida, este cuerpo se reconstruirá cuantas veces sea necesario. Disculpa, Kaiosama, pero es que no se me ocurrió otro lugar. Pero no tenías por qué traerlo aquí. Y este fue el error que miré que muchos de ustedes estaban comentando de eso, que porque sí se destruyó más atrasito cuando casi lo mató. Cuando casi lo mató. ¿Quién fue el que casi lo mató? Creo que fue Gohan. Pero ustedes son muy buenos. ¿Ustedes se acuerdan de todas las cositas? Lo que afortunadamente mi masa celular había quedado intacta. ¡Ay! A ver si en verdad no tenía contemplado reconstruente. Simplemente tuve buena suerte. Y será porque es como tiene las células de un super saiyajin, se volvió más poderosa. Y lo mejor fue que me descubrí mi cuerpo perfecto sin la necesidad de absorber a número 18. Pero mi cuerpo perfecto no era como de antes, sino que poseía los mismos poderes que Gohan. Y el principal motivo de que dentro de mi cuerpo existieran células de saiyajin fue para incrementar mis poderes cada vez que sufrieran un daño y después me recuperarán. También aprendí a hacer la penetransportación de Goku. ¡Guau! ¡Guau! So ahora puede hacer todo. Lo que me refiero es que puedo regresar siendo un ser perfecto. En vez de que Goku me derrotara, me dio muchas habilidades útiles para acabar especialmente con ustedes. ¡Ay no! So ahora tiene los mismos poderes de Gohan. Por eso incrementó muchísimo su poder. Y por eso miramos que Cell tiene muchos rayos también. ¡Qué bien! Estoy feliz. Estás feliz. Así es. Feliz porque podré vengar la muerte de mi padre quien por mi culpa tuvo que sacrificar su vida. ¡Qué bien! Quiero derrotarte con mis propias manos, maldito. Eso me reirá. Mira, Veguete está muy sorprendido de lo que está diciendo Gohan, porque Gohan no es así. Es que no le dan la semilla. Necesita una semilla. Necesita una semilla o ya se murió por completo. Es tu hijo, Veguete. Es que los agarró de eso. Los agarró de sorpresa y por eso acabó matando a Trunks. Y por primera vez miramos a Veguete un poco preocupado, no preocupado, pero enojado porque le pasó algo a uno de sus seres queridos. Bueno, ser querido. Por primera vez miramos a Veguete un poco enojado y molesto por lo que le pasó a Trunks. Y cuando un Saiyajin se enoja, pues ya sabemos qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Belgeta! Y está peleando obviamente con mucho coraje, pero esos tipos de poderes jamás hacen daño y pues lo dudo que le hizo nada a... lo dudo que le hizo algo a Cell. Y Vegeta, más que nadie, sabe que estos ataques son inútiles porque no sirven. ¡Cell! ¡El príncipe del planeta Vegeta se encargará de ti! ¡Ay no, Vegeta! Él sabe más que todos que esos no nos sirven, esos ataques. ¡Ay no! ¡Ay no! Ahorita le va a poner unos... Ahorita le va a poner unos C a la Vegeta. ¡Ay no! 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 El nuevo Zen tiene pensado desaparecer la tierra por completo. ¿Tendrá Gohan todavía posibilidades de hacer algo ahora que se encuentra herido? No! ¡Ay no! OK! ¡Eso fue todo por este capítulo como podemos ver! Gohan esta super golpeado. Esta sangrando por todos lados. Vegeta esta ahí knockeado en el piso. No sabemos si esta muerto o no. No se ha movido. Lo que si sabemos es que Gohan se metió para que no se muriera. Para que no lo matara Cell. Y quedo muy mal heridoso. Ahora no sabemos qué va a pasar. Cell está al 100% aún incrementó sus poderes aún más. y pues está listo para pelear con un gran herido gohan y pues veremos a ver qué va a pasar no han enseñado más de goku no sabemos que goku está pensando qué va a suceder todos nuestros guerreros sienten que ya pues tienen todo perdido y pues él está súper confiado porque dijo que tiene ahora tiene poderes de gohan y tiene la teletransportación de goku y pues prácticamente es invencible otra vez y pues nada vamos a mirar el próximo capítulo si les gustó por favor si les gustó mi reacción por favor no se les olvide darle un like no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los vídeos que vaya a sacar y si no más han seguido en instagram twitter facebook somos una elicesters en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo